saludos a todos como están espero que tengan un grandioso día magnífico día gracias a todos por sus comentarios positivos por la buena onda y a los que siempre aportan con un comentario que por supuesto desconozco y que voy aprendiendo de ustedes estos días que vienen venimos con algunas sorpresas si eres nuevo suscríbete activa la campana y comenta nacho beristain fue forjador de 29 campeones del mundo en la actualidad solamente trabaja con uno rey vargas su trayectoria como entrenador y ahora manager sigue siendo impecable y es por eso que tiene el respeto de todo el mundo siempre fue una persona honesta a la hora de hablar conoce al boxeo mejor que nadie jamás escuché a un solo boxeador que le haya faltado el respeto a esta leyenda es una autoridad del boxeo mundial formador de campeones y tiene su puesto bien ganado porque se ha partido la madre toda la vida adentro de un gimnasio la honestidad de don nacho a muchos les molesta porque opina de boxeadores populares entre las masas ha hablado de canelo álvarez en su momento les dijo adicto a los hermanos chávez que se retiren ha hablado de todo el mundo y siempre se respetó su opinión porque muchas acertó o dijo la verdad cruda pero la verdad en un deporte lleno de hipocresía en donde los entrenadores algunos promotores periodistas fanáticos que dicen lo que les conviene para favorecerse es de aplaudir que alguien tenga los pantalones de decir lo que nadie se atreva a confesar en muchas situaciones nacho es eso es honestidad brutal dice las cosas como le sale y si algo no le gusta directamente lo confiesa no se lo guarda le ha dicho tramposo a canelo en otras palabras ha mantenido su posición respecto a muchos temas que como dije nadie se atreva a tocar y por qué pasa esto lamentablemente algunos periodistas estamos muy expuestos y señalados por eso en este canal no vemos entrevistas con frecuencia porque un puñado de boxeadores son susceptibles y no aceptan una crítica aunque sea constructiva que muchas veces son constructivas en este canal y pueden ver un montón es así y ustedes lo saben muy bien porque se lo he dicho en varias ocasiones el boxeo está tan monopolizado que tristemente muchas personas que son youtubers periodista formadores de opiniones no pueden decir lo que piensan o sienten por miedo a la censura a que no los acrediten a un evento a que un boxeador les corra la cara y todo eso resta y mucho y quita ganas también por eso me ven aquí utilizando a veces declaraciones de otros medios de comunicación porque no puedo mentirles a la cara y decir que el legado de canelo está totalmente limpio para conseguir una entrevista porque no voy a ser un robot que repita y diga lo que ellos quieren escuchar yo vengo a abrirle los ojos a ustedes con las cosas que pasa con datos precisos y bien dice el dicho el dato mata relato don nacho bristein declaró recientemente y brindó su opinión sobre un combate que seguramente se dará en su momento y sabremos quién es quién ryan garcía quiere enfrentar al pitbull cruz y viceversa lamentablemente hay todo un negocio por detrás televisoras promotoras y muchas cuestiones más que retrasan las cosas porque quieren ser beneficiados de un enorme negocio que como dije ahí detrás que somos nosotros los fanáticos que consumimos el boxeo todos los fines de semana a mí no me gustaría ver la pelea contra pitbull se me hace que lo van a madrear aparte de que garcía tiene una buena pegada explosiva tiene mucha facilidad para conectar en lugares vulnerables y aparte es rápido y técnicamente es muy superior dijo bristein para el canal de youtube tv boxeo no tiene un solo golpe el pitbull tira muchos volados ryan tiene mucha clase y una puntería de apache que lo hace destacarse más agregó el experimentado entrenador mexicano ahora bien amigos isaac cruz tiene una pelea pendiente donde tendrá que recurrir a muchas cualidades boxísticas entre ellas empezar a utilizar toda su técnica este próximo 4 de septiembre se enfrentará a su compatriota del zurdito ramírez un boxeor de los mochis que es sumamente técnico y son de esos boxeores que lo ponen incómodo al pitbull le pasó con el argentino matías romero que también era un boxeador de moverse mucho en el ring y la pelea le costó bastante el capitalismo el ganador del próximo 4 de septiembre tendrá la posibilidad de disputar el título mundial ligero cmv en poder de devin haney también hay que ser realistas al pitbull lo conocemos por tener las pelotas que muchos boxeadores no tienen la de ir ante uno de los boxeadores más fuertes y peligrosos del momento con poco tiempo de anticipación y darle una guerra frente a miles de aficionados técnicamente tiene que hacer algunas mejoras y lo vimos ante gamboa y también en una entrevista se lo dije lo que me gusta isaac cruz es que es un joven de 24 años súper dedicado y tiene mucho tiempo para ir haciendo mejoras en cuanto a su estilo rayon garcía es un boxeador con una técnica definida pero que es cuestionado por no tomar retos fuertes ustedes amigos opinan igual que don nacho bristain bristain